¿Cómo están amigos? Hoy con una nueva ave en movimiento, en este caso otra especie que en general está relacionada con los cuerpos de agua y sus proximidades. Esta especie se encuentra destruida en toda América, por lo tanto recibe distintos nombres, como por ejemplo morito cariblanco, también cuervillo de cañada, ibis de cara blanca o cuervo de los pantanos, entre otros nombres. Esta especie generalmente la podemos encontrar en grupos, ya que es sociable. También podemos decir que es nómade, ya que estos grupos se desplazan de un cuerpo de agua a otro buscando alimento, buscando encontrar estos cuerpos de agua y cuando estos se secan vuelan hacia otros. Y en este momento los podemos ver, es típica esta postura de verlos volando en el cielo formando una ave corta. Bueno, seguramente querés ver las imágenes, pero antes te voy a contar que estos registros se realizaron los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Estos corvillos, como otras especies, también edifican en colonias. Ya en el lugar existía la colonia de gaviotas y llegaron junto con las garcitas buelleras, bubulcu ibis. Te quiero contar que en otros casos he registrado esta presencia, esta formación de la colonia, tiempo antes, los primeros días de septiembre. Pero en este caso llegaron para los últimos días de noviembre. Así que ahora vamos a ver las imágenes y luego te voy a contar los impactos que puede generar en una colonia los cambios en las condiciones ambientales, como por ejemplo la falta de lluvia. Así que vemos las imágenes y nos volvemos a encontrar. Llama la atención su largo pico curvado. El borde blanco rodeando la cara es parte del plumaje en el periodo reproductivo. Los ojos son rojizos. Esta pareja adulta tiene su plumaje oscuro con tonos verdes y rojizos iridescentes. Es de notar que la laguna bajó mucho su nivel y en algunos sectores se cubrió completamente de vegetación acuática. Los nidos fueron construidos sobre los juncos, una plataforma poco elaborada hecha con juncos secos. En la mayoría de los nidos la postura era de dos huevos color turquesa. La tarea de incubación es realizada por ambos miembros de la pareja y luego de 21 días nacen los pichones. La tarea de incubación es realizada por ambos miembros de la pareja y luego de 22 días nacen los pichones. La tarea de incubación es realizada por ambos miembros de la pareja y luego de 22 días nacen los pichones. Los pichones han llegado para nidificar y construir sus nidos en colonia. En la mayoría de los nidos solo había un pichón. La especie tiene una tasa muy alta de mortalidad durante la primera semana de vida de los pichones. Nacen con un plumón oscuro y llama la atención las tres bandas negras en el pico. Ambos padres se encargarán de la tarea de alimentar a los pichones. Buscan en campos arados, pastizales y aguas poco profundas, caracoles, babosas, sanguijuelas, anfibios, reptiles y semillas. Y luego regurgitarán el alimento parcialmente adigerido para alimentar a los pichones. Estos permanecerán en el nido unas cuatro semanas, pero cuando la abandonen seguirán dependiendo de sus padres un tiempo más. Los registros de padres y pichones que acabas de ver fueron realizados los últimos días de diciembre. Para este momento en la colonia había un dato importante. Las garcitas buelleras habían abandonado la construcción de los nidos. Habían quedado cientos de nidos abandonados. Pero aún los cuervillos seguían con su tarea de criar a los pichones que estaban naciendo. Una particularidad que en un primer momento no llamó tanto la atención era el número importante de depredación que estaba sufriendo la colonia. Por parte de cuervillos y por parte de las gaviotas. Caranchos y chimangos, que son aves carroñeras pero que también atacan las nidadas, sin mucha resistencia de sus padres, bajaban a la colonia, tomaban algún pichón y se iban. Algo que confirmaría una semana después, cuando volvía al lugar de la colonia de los cuervillos y lamentablemente encontraría que la colonia había sido abandonada. Entonces la explicación es que una semana antes ya muchos padres habían tomado esta cruda determinación. Abandonar huevos, abandonar pichones, ¿todo por qué? Por la sequía, por la falta de agua. Generalmente estos últimos veranos, la falta de lluvia y las altas temperaturas no solo hacen que la laguna pierda nivel, ya que en septiembre cuando comencé a trabajar tenía el agua al pecho y llegado diciembre, los primeros días de enero, el nivel había bajado a mi rodilla. O sea, casi unos 80 centímetros había perdido de agua. Pero lo más importante es la falta de alimento, la falta de cuerpos de aguas, de humedad en los campos cercanos donde especies como gaviotas, garzas y cuervillos consiguen su alimento. Evidentemente las garcitas bolleras fueron las primeras en notar estas condiciones climáticas y abandonaron directamente cuando solo estaban construidos los nidos. Pero lamentablemente las gaviotas y los cuervillos abandonaron huevos, pichones pequeños y pichones más grandes. Y bueno, fue un festín para todas las aves depredadoras, que con el correr de los días se fueron comiendo la mayoría de los huevos y los pichones. Esto es lamentable hacia nuestra mirada, pero es algo que ocurre en la naturaleza. Es algo que los padres priorizan su bienestar, poder alimentarse y estar saludables ellos y no ven necesario gastar tanta energía cuando no van a encontrar alimento para cuidar a sus pichones. Así que bueno, es una de las particularidades que tenemos cuando nos acercamos, nos adentramos a trabajar en estos casos con nidificantes en la naturaleza. Así que bueno, terminamos de esta manera este video. Es la última especie que llegó a la colonia. Luego la colonia quedó, luego la laguna, quedó casi sin aves, circundando por la zona y bueno, esperaremos la próxima temporada para hacer nuevos registros. Que estén bien y nos estamos viendo muy pronto.